cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé le haya otorgado. Radio Maratón, Radio Maratón, recaudación de fondos para el nuevo oratorio de Chihuahua. La comunidad católica de Chihuahua le invita a ofrendar para construir el nuevo oratorio. Le esperamos este treinta y uno de julio de ocho a dieciséis horas en el oratorio en construcción. Tendremos alabanzas con ministerios invitados. Tenta de antojitos y más. También puede depositar su donativo a la cuenta treinta y cuatro setenta cero cero setenta y ocho ochenta y uno de Banrural a nombre de Luis Melecio Puak Vázquez, José Pablo Puak Baten, y Francisco Bernardo García. Para más información, llámenos al cincuenta y siete cuarenta treinta noventa y ocho, cincuenta y siete sesenta y uno, treinta y ocho setenta y cuatro, cincuenta y siete veintinueve veinte cero ocho, o al cuarenta y seis cincuenta y dos, quince cero uno. Radio Maratón, recaudación de fondos para la construcción del nuevo oratorio.